No, no, danos, estima a Dios, promesas, pero te adiós, estima nos promesas, en mi vida soy yo Jesús, con él a sufrir le cruzpanos, nacido fuente y llen, no arranca su falla, fue su culpa, les diéreo un pantal de escarlata, donde le un corón a ti, son piña, y un rechida a su mar, después de así bofondille, manacueya crucificé. El ave se muertó, el ave se muertó, Cristo Jesús no está muerto, el David, el ave se muertó, el ave se muertó, el ave se muertó, Cristo Jesús no está muerto, el David, el ave se muertó, pa' medio de su sangre, mi da salva, pa' medio de su sangre, mi da libera, pa' medio de su sangre, Cristo Jesús no está muerto, pa' medio de su sangre, mi da perdona, pa' medio de su sangre, mi fin gozo y paz, pa' medio de su sangre, Cristo Jesús no está muerto, pa' medio de su sangre, mi da llorar más, pa' medio de su sangre, mi da sanar, pa' medio de su sangre, Cristo Jesús no está muerto, tan mi Señor. Tan mi Señor, con mi piedra quinta, por dientumar Jesús, y su culpa, no aguardo allá, y diripiente, tus ángel, con mayana brillante, y buena mirana, nang abalco, nang cara de la suela, e ángel, nang avisala, pa' aquí, con pozo, nang da busca, e vivo de mi morto, nang, 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 y Jesús, a resucitar. El ave se muerto, mi mamá, mi piedra, el ave se muerto, mi piedra, y Jesús, lo que aportó, él también, el ave se muerto, el ave se muerto, el ave se muerto, y Dios en su manera, amén, y Jesús, lo que aportó, él también, el ave se muerto, el ave se muerto, el ave se muerto, el ave se muerto, mi estimado, mi estimado, y Jesús, lo que aportó, él también, el ave se muerto, el ave se muerto, amén, y Jesús, ande en mi paz, salva, a medio de su sangre, mi calidera, a medio de su sangre, Cristo es su sangre, a medio de su sangre, mi caporona, a medio de su sangre, mi fin gozo y paz, a medio de su sangre, Cristo es su sangre, mi caporona, a medio de su sangre, mi caporona, a medio de su sangre, sin mi paz, santa, a medio de su sangre, Cristo es su sangre, mi Señor, el ave se muerto, el ave se muerto, el ave se muerto, Cristo es su sangre, muerto, el capito, el ave se muerto, a medio de su sangre, mi caporona, a medio de su sangre, mi caporona, a medio de su sangre, Cristo es su sangre, a medio de su sangre, mi caporona, a medio de su sangre, mi fin gozo y paz, a medio de su sangre, Cristo es su sangre, tanto, 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 Señor, vamos a ver, thank you, Señor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Caminar por entre las aguas del Mar Rojo. Hice un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos pudieron cantar el himno de victoria. Cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. En mano no tengas temor, si detrás viene el faraón, al otro lado tú pasarás. Y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tendrás que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él te ve, llama siempre a ese hombre que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, en el nombre del Señor el himno de victoria. Cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano no tengas temor, si detrás viene el faraón, al otro lado tú pasarás. Y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tendrás que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él te ve, llama siempre a ese hombre que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasas como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado cantó. Del otro lado cantó. Del otro lado cantó. Del otro lado cantó. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh Oh, 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 oh Mi que canta con fervor, cántate, mustre no su fe, y no dura nunca más, su reino tan oscás. Cántate y mustre, gratitud, pasur, favor, sanos para nada, su amor, cántate. Cántate y mustre, gratitud, pasur, cántate, mustre no su fe, y no dura nunca más, su reino tan oscás. Cántate y mustre, gratitud, pasur, cántate, mustre no su fe, y no dura nunca más, su reino tan oscás. Cántate y mustre, gratitud, pasur, cántate, mustre no su fe, y no dura nunca más, su reino tan oscás. Cántate y mustre, gratitud, pasur, favor, sanos para nada, su amor, cántate. Cántate y mustre, gratitud, pasur, cántate, mustre no su fe, y no dura nunca más, su reino tan oscás. Cántate y mustre, gratitud, pasur, cántate, mustre no su fe, y no dura nunca más, su reino tan oscás. Cántate y mustre, gratitud, pasur, cántate, mustre no su fe, y no dura nunca más, su reino tan oscás. Cántate y mustre, gratitud, pasur, favor, cántate. Cántate y mustre, gratitud, pasur, cántate. Cántate y mustre, gratitud, pasur, cántate, mustre no su fe, y no dura nunca más, su reino tan oscás. Cántate y mustre, gratitud, pasur, cántate, mustre no su fe, y no dura nunca más, su reino tan oscás. Cántate y mustre, gratitud, pasur, cántate, mustre no su fe, y no dura nunca más, su reino tan oscás. Cántate y mustre, gratitud, pasur, cántate, mustre no su fe, y no dura nunca más, su reino tan oscás. Cántate y mustre, gratitud, pasur, cántate, mustre no su fe, y no dura nunca más, su reino tan oscás. Cántate y mustre, gratitud, pasur, cántate, mustre no su fe, y no dura nunca más, su reino tan oscás. Cántate y mustre, gratitud, pasur, cántate, mustre no su fe, y no dura nunca más, su reino tan oscás. ¡Gracias! 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 Lo que te sigue, la palabra verdad Si no se murió junto con Cristo Nos lo viva junto con Él 2 Timoteo 2, 10 Mi Dios, un día avísame Tú me estás de mami, manera amita No pa' lo que comipo, ni pa' lo que comisa No es pa' lo que comitín, pero pendejumita Dí, día y anoche, flecha dan venenoso Dí, día y anoche, mi Dios, un día avísame Pa' irte con mi tabata Cara, mi hago mi pensar, algo malo de mi mes Dios te manda su palabra, esta avísame que mita 2 Corintio 5, 17 Criatura no vomita Romano 6, versículo 8, 1 Univita con Cristo Jesús 1 Pedro 2, versículo 9 Escogí para programar en verdad Dos Timoteo 2, 1 Dos Timoteo 2, 10 Mitad Mitad Y Dios sabe, sabe, que en mitad 1, 2, versículo 17 Mita, viva, se encojo Dios Romano, 8, versículo 17 O heredero, con Cristo Jesús Galapio, 4, versículo 17 No creativo, pero en mitad yo 2, Timoteo, 2, 10 Mita, oh Lord Mita, ay, Dios sabe, sabe En mitad, en la visada Mita, Mita, mi Dios sabe, sabe En mitad Mita, Ay, Dios sabe, 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 afraid ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Te amo, Jesús! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Allá de Dios a nacer Acomireta con tabuata Suyu a maue Ando escucheta bisabu Suyu a nacer Ando mireta con tabuata Suyu a maue Ando escucheta bisabu Suyu a nacer Riqueza, promesa Di Dios a maue Riqueza, promesa Allá de Dios a nacer Riqueza, promesa Allá de Dios a maue Riqueza, promesa Di Dios a nacer Riqueza, promesa Allá de Dios a maue Riqueza, promesa Allá de Dios a nacer Riqueza, promesa Allá de Dios a maue Riqueza, promesa Allá de Dios a maue Riqueza, promesa 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 Él te dará la paz que en el mundo no tendrás Y en ti la oscuridad no vendrá Muchos quedarán y la muerte buscarán Pero no podrán encontrarla Él vendrá a buscar su pueblo y lo llevará a su gloria Y el que no esté preparado sufrirá Pecador verá al Señor, Él es guía y Jesús Vida y reina te dará salvación Él te dará la paz que en el mundo no tendrás Y en ti la oscuridad no vendrá Pecador verá al Señor, Él es guía y Jesús Vida y reina te dará salvación Él te dará la paz que en el mundo no tendrás Y en ti la oscuridad no vendrá La 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 la... La 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 la... La 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 la... La 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 la... La 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 la... La 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 la... La 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 la... La 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 la... La 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 la... 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 La la... La la la... La la... La la la... La la... La la... La la... La la... La la... La... La la... La la... 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 Tengo presencia Tengo presencia Tengo presencia Tengo puliteza Digo santidad Mi quétar Mi quétar Mi quétar Mi quétar Eiden mi quétar Eiden mi quétar Para mí adoramos, para mí cubrir mi rostro y entregar tu voz. Hei, ten mi que estar, para mí adoramos, oh Señor, hei, ten mi que estar. Hei, ten mi que estar, para mí adoramos, oh Señor, hei, ten mi que estar, para mí adoramos, oh Señor, hei, ten mi que estar. Hei, ten mi que estar, para mí adoramos, oh Señor, hei, ten mi que estar. Hei, ten mi que estar, para mí adoramos, oh Señor, hei, ten mi que estar. Hei, ten mi que estar, para mí adoramos. 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 Solitario y cansado, mi so de la noche. Sperando personawaschaja para luz. ¡Suscríbete al canal!